Soy el eco de tu voz Un ardiente soñador Soy el dueño de tu amor Siente como siento ya Puedes ver en mi interior Un torrente de pasión Sabes que no hay marcha atrás Ya no puedes escapar De tu cuerpo, de tus labios me veré Soy el fuego que se adentra por tu piel Cierra los ojos que el juego va a comenzar No tengas miedo, niña, déjate llevar Jugando con fuego, acércate, provócate Ardiente deseo como un volcán en erupción Jugando con fuego, desnúdate, desnúdate Sintiendo tu cuerpo, besándote hasta amanecer Solo tú puedes hacer Que llegue a enloquecer Una noche y otra más Ya no puedes escapar De tu cuerpo, de tus labios me veré Ven conmigo, niña, calle y bésame Abra los ojos, nuestra noche va a empezar No tengas miedo, niña, déjate llevar Jugando con fuego, acércate, provócame Ardiente deseo como un volcán en erupción Jugando con fuego, desnúdate, desnúdate Sintiendo tu cuerpo, besándote hasta amanecer Jugando con fuego, desnúdate, desnúdate Jugando con fuego, besándote hasta amanecer Datum rock en Música Jurando con fuego, acércate, provócame Ardiente deseo, como un volcado en el sol Jurando con fuego, desnúdate, desnúdame Sintiendo tu cuerpo, besándote hasta amanecer Acércate, provócame Besándote hasta amanecer Acércate, provócame Desnúdate, desnúdame Sintiendo tu cuerpo, besándote hasta amanecer